Esa va a ser la modalidad, elige tu droga Pasta, ok, quiero pista, es pasta, quiero pastas ¿Y tú? ¿Es el PNG? La marihuana, ok, ¿quién empieza? Sí ¿Ah? No, pero ya elegiste, sí Ya, ahora sí Ok, tú eres pasta y tú eres marihuana ¿Sí? Cuatro por cuatro, cinco salidas, delige el crash Suéltala, suéltala hermano La mano arriba, rapestad Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y te lo damos en tres, tres, dos, dos, uno Deja la pasta, deja eso, que te hace maltrato Que en tu vida tienes para rato A ver tu cigarro, combíname un rato Pasta y cigarro, esto se llama gatos Gato que toda la semana, mi casa fuma, sí, con demasiadas ganas Hay diferencia entre pasta y la marihuana Mira cómo está Faraón y mira cómo está Bengala Como está Bengala, cada semana que se mete de las malas Él fuma pasta cuando Perú gana Lo fuma pasta como mi italiana Mano, pero para mí no es extraño Cabrón, por eso que a ti te hacen daño Este daño solamente fumas activa Recuerda que es activa hacerte daño al pasar del año Yo también pasta he negociado ¿Cuántas veces pasta no ha llegado a mi lado? Basta, basta de mi cuaderno No sean malpensados Sean malpensados, yo no voy a equivocarme Con marihuana a veces suelo drogarme Pero eso qué va a llevarme Tú encima fumas pasta y en la pista Y sabes que la posta va a mandarte ¡Vamos! No, te voy a explicar cuáles son mis obras Rapeando alguna batiobra PBC por si se cobran Yo no quiero los residuos A mí no me gustan las obras A mí sí me gustan las obras Marihuana te vuelve creativo Y te hace hacer hasta obras Te hago hasta obras La pasta todo así Piensas que estás en plena maniobra ¡Vamos, vamos! Y deja eso de hace tiempo Que por pasta te llevarán un centro Paz, todos los días lo encuentro Pasta, yo solo quiero pasta Solo un momento Yo no quiero solo un momento La marihuana me mantiene en paz todo el tiempo Cabrón, por eso en este centro La pasta se tramite en tu vida Y mira qué tienes adentro Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte los aplausos, señores Fuerte, fuerte, fuerte Que se escuche Ok Ahora sí, señores del jurado Listo, preparados a la banda Tres, dos, uno Se la lleva a Piero Pastas Ok Última Listo, preparados a la banda